A raíz de la molestia expresada por los regantes de la tercera sección de la Concagua, por la escasez hídrica que afecta a la región y el bajo caudal de agua que escurre por el río Aconcagua, la gobernadora Patricia Bofa señaló que es la Dirección de Obras Hidráulicas la que deberá determinar si se está cumpliendo con los acuerdos de entrega de agua a la tercera sección del río. Tras una reunión sostenida entre la diputada Andrea Molina y la ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, se dio la instrucción de paralizar el funcionamiento de los pozos de Curimón hasta que el convenio de autorregulación que firmaron los regantes del río Aconcagua se cumpla cabalidad, concretando así el objetivo final del ministerio, cual es de repartir de forma equilibrada el recurso hídrico. La gobernadora Bofa te va a tomar conocimiento de esta medida y sostener una conversación con el director regional de Obras Hidráulicas, Cristian Vélez, informó que se hará un estudio al cauce del río para determinar su comportamiento hídrico. Tenemos que estar a la espera de un informe que va a entregar la Dirección General de Aguas a cargo de don Nicolás Ureta, director regional, donde se va a ver cuál es el procedimiento, qué es lo que vamos a hacer, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo efectivamente este acuerdo que existía entre la primera, segunda y tercera sección del río Aconcagua con la Dirección de Obras Hidráulicas. Este lunes, precisamente, se constituyó un Curimón personal de la Dirección General de Aguas con la idea de verificar el correcto funcionamiento de los pozos, así como el cumplimiento del acuerdo que establece el envío de agua a la tercera sección, tal como se firmó hace algunos días en presencia de la ministra de Obras Públicas, Loreto Silva. La gobernadora manifestó que, en paralelo, hay un monitoreo permanente de los pozos, con la finalidad de establecer que no bajen las napas y no se produce una merma en el abastecimiento de agua para las primeras y segundas secciones. De acuerdo al acuerdo que existía, se ponen en funcionamiento los pozos del sector de Curimón, que es una batería de pozos de 23, y automáticamente comienza un estudio diario del comportamiento de las napas de los pozos más cercanos a lo que es los pozos del sector de Curimón. Es un estudio que se lleva en forma seria, una empresa externa, una consultora. Cabe destacar, en todo caso, que el Ministerio de Obras Públicas está trabajando en la dirección de tres medidas claras, que son potenciar el aumento del canal de conducción de agua a los 22 kilómetros que faltan, de manera de fortalecer y dar agua a la tercera y cuarta sección, revisar los acuerdos de la Mesa Técnica de los Pozos de Catemo, iniciativa importante para el Valle de Aconcagua, y revisar la situación de la entrega de agua en la tercera sección.